ok me dices cuando estés listo estoy listo para el checklist ya terminé la pre-flight inspection estamos listos para el before starting the engine cuando estés listo vamos a ir a IFR si a 6500 si quieres te lo leo aquí en el checklist a 5500 de equipa ya son 6000 si lo puse a 6000 ahorita copiamos acometeje si que estás listo para el 14 días ok capitán ok al parque parque set prepara control full increase cocinado a full increase radios off alternadores 1 e 2 en cabin altitude selector vamos a 1000 a 7000 inducción air open mixtura full reach throttle full forward propeller control increase battery switch on max switch 1 and 2 on auxiliary fuel pump off ahora el primer on para que tengamos fuel flow ahí vamos now throttle a half inch and starter engage y cuando prenda lo bajas como a 1200 ya estamos libres clear right adelante excelente muy bien si necesitas el auxilio de fuel pump low lo puedes prender all right oil pressure oil pressure green there you go alternators check on 1 and 2 gyrosuction on throttle throttle between 1 and 1200 throttle between 1 and 1200 estamos listos para el taxi shocks remove ya quedaron parking brake ya quedo taxi area clear control full increase throttle apply slowly checa tus frenos van a checar los míos all right perfecto brake check y ahorita checamos el steering all right estamos listos para el ground check so vamos a poder so vamos a poder déjame a all right ok un poquito abajo testing 1,2,3 1,2,3 testing, testing ok so antes de seguir con el ground check vamos a checar el clima en el numero 2 EIDES zulu wind 1,1,0,6 visibility 8 light rain sky condition view 4,800 ceiling 6,000 broken 7,500 overcast temperature one niner dew point one niner altimeter 30 28 ILS purchase and use for only 1,4 if there's much contact with sierra vamos a escuchar otra vez cierra account to affirmation sierra 1,5,5,3 zulu wind 1,1,0,6 visibility 8 light rain sky condition view 4,800 ceiling 6,000 broken 7,500 overcast temperature one niner dew point one niner altimeter 30 28 ILS purchase and use for only 1,4 if there's much contact with sierra all right ok so tenemos sierra el viento viene del 1,1,0 a 6 velocidad 10 millas está lloviendo light rain hay tres capas de nubes 7,500 no es factor porque vamos a ifr temperatura y punto de reducción están igual 19 30 28 en la presión barométrica está alta están usando la pista 1,4 ahora sí antes de pedir el clearance de rodaje hay que pedir el ifr clearance ahí te voy a ayudar un poquito porque es un poquito diferente ahora lo va a sacar de la computadora ahora lo va a sacar de la computadora no no les llegó el plan de vuelo no les llegó el plan de vuelo pero lo 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 envié solamente una o dos veces me ha pasado que no 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 en Internet la la Thank you, Mr. Juan, we are ready to taxi from Macquarie Aviation Ramp in Formation Sierra. Vámonos. Alright, Capitán. Capitán, dijo 3,000 por 10 minutos y luego 6,000 después de eso. Así es, espera, espera 6,000 a 10 minutos después. ¿Nos dio heading? Todavía no. Todavía no. Todavía no. So, le dijo que agarraron la 1, 8. 1, 2, 6, 5, 5. Delta en Alpha. Y me dejó, me dejó el plan de vuelo como lo, como lo llené. De hecho lo había llenado de una forma por Laredo, por los MOEs, pero me lo cambió el sistema más recto. Entonces vamos a ir más recto ahora. Y mientras tú haces el rodaje, yo voy a meter el plan de vuelo por instrumentos en el sistema. No, va a ser, están de vuelo a San Antonio. Y lo voy a meter como me lo dio. Bien. Bien. Ahí para Neil, McAllen, San Antonio, Kilo. Vamos a la Internacional, ¿verdad? Bien. 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 San Antonio. Kilo nos dieron. Ah. Waypoint. Alfa. Lima. India. Alfa. Aquí la vuelta. India. Y luego nos dieron. Three Rivers. Tango Hotel X-Ray. Ok, mis amigos. Solamente quiero recordarles que todo lo que he estado hablando de maniobras de estos videos, de lo que se tiene que hacer para las diferentes maniobras de vuelo están completamente bien definidas con exactitud y con detalle en mis cursos tutoriales de piloto privado. Alrededor de este video va a aparecer la liga con la cual ustedes van a poder hacerse miembros y aprender a volar desde la comodidad de sus casas por el teléfono, del iPad, de la computadora. Tenemos la oportunidad de hacer uso de esta increíble tecnología hoy en día por medio del Internet y ya desde la comunidad de tu casa puedes empezar a aprender a convertirte en piloto aviador. Ahí está la liga, compra la membresía por mes o por año como te sea posible y empieza a estudiar desde la comodidad de tu casa para que te presentes en tu escuela de vuelo con tu instructor. Y sé que les vas a impresionar por la cantidad de conocimiento que vas a exhibir en las maniobras por medio de mis cursos tutoriales. Ahí está. Háganse miembros y tomen la ventaja que el Internet, que la tecnología de hoy en día nos brinda. Bye. Ya. Ajá. X-Ray. 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 X-Ray Rivers y luego nos dieron Lemi-One Arrival. Y luego San Antonio-VOR. A 3,000 pies. Quieren marcarlo de una vez, 3,000 pies por 10 minutos y luego 6,000. 126-55. en las frecuencias de salida y 4, 5, 6, 6 perfecto capitán muy bien ahí vamos y también me dieron let me want arrival voy a ponerlo modified 3 rivers proceder arrival San Antonio let me want let me want y nos dio Alice como Alice como feed point no, 3 rivers como feed point 3 rivers ajá excellent tenemos todo listo all right vamos a hacer el rap cuando lleguemos al fondo cuando lleguemos al fondo paso oh yeah capitán oh yeah capitán there you go estamos listos para el ground check perfecto ground check parking brake set parking brake set all right all right propel control full increase full increase power control all right throttle 2000 throttle 2000 checamos que no se mueve el avión afuera por el por el agua por el agua 2000 all right magnetos one and two left magneto no more than 150 no more than 150 right magneto ajá stand by vacuum pump vacuum pump good ice protection no need not needed volts en amelier cargando ameter charging all temperature all temperature green all pressure all pressure green propeller exercise three times air conditioner la podemos apagar cuando estemos despegando air conditioner off anonciar panel test anonciar panel test manifold pressure line drain manifold pressure line battery switch on confirm battery switch on alternator one and two on one and two on pressurization set to 7000 pressurization 7000 flight instrument check flight instrument check check auxiliary fuel pump off auxiliary fuel pump off induction air primary primary induction air pyro heat no vamos a necesitar a menos que baje la temperatura a dos grados celsius igual el stall warning heat el windshield heat y el prop heat seat backs directos y correctos asientos ajustados todos tienen sus cintos cintos todos mixture full reach propeller full increase full increase bells and harness ya quedaron flaps 10 degrees flaps 10 degrees trim déjalo un poquito adelantito por el el peso el peso controls free and correct free correct ajá alright doors latch doors latch air conditioner off air conditioner off parking brake release parking brake release y esto es lo que vamos a hacer en el centro de la pista los flaps los vas a dejar puestos a 10 el trim ya lo tienes aceleras a full power en la pista y a rota 77 estamos listos para el take off climb aquí no me voy a cambiar a la torre 118.50 ajá ella no más perfecto y pone abajo la que sigue que es 126.55 126.55 126.55 5.55 ajá ahí ahí muy bien alright listo listo aquí vamos si quieres puedes acercarte el hold alright 438 charlie mck out turn left heading 040 comité en 6000 1 4 take off 040 on the heading climb maintain 6000 clear for take off on rw14 430 charlie thank you señor alright 040 040 ok alright ok en el arranque en el rolling en la pista con cuidado porque está mojada quizás se lanchee un poquito el avión hacia un lado hacia otro clear right center left ajá perfecto muy bien muy bien ahora sí power adelante no more frenos ahí you go muy bien despacito excelente y rotamos muy despacio en el rotado porque vamos pesados pedal derecho muy bien ahí sosténlo perfecto cuando se acabe la pista landing gear up ahí landing gear up landing gear up espera con los flaps que ganemos un poquito más de altura y a los 500 vas a poder dar la vuelta a la izquierda al 040 checas que no venga nada de la izquierda centro-derecha vuelta 040 040 ahorita nos va a mandar al siguiente controlador ahí te va el takeoff clan mixture full reach propeller 2600 ahí está 2600 126.55 126.55 thank you señor 14380 chale ahora si nomás déjame antes de que hablemos con ellos déjame confirmar el climbing checklist manifold pressure full power manifold pressure full power and 110 and climbing si quieres poner el aire acondicionado y los controles de la presurización ya quedaron positive rate of climb estamos subiendo positive rate of climb quítalo zero flip a un punto te va a decir por ahorita vuelve a 040 a un punto te va a decir directo a Alice direct Alice ahora si aquí en el plan en el fly plan te va a poner Alice y te va a poner directo enter y ya puede dar la vuelta derecho Alice y ya te dio 6.000 solo puedes subir a 7 a 6.000 ok 1.900 por 6.000